Preguntarle, señor presidente, recientemente tuvimos la oportunidad con hablar con el subsecretario para América del Norte, Jesús Eade, en Canal 14 hablamos con él. Nos hablaba de la buena noticia de la puesta en marcha del T-MEC posiblemente este primero de julio y nos hablaba que si bien el T-MEC no podría resolver la crisis sanitaria por el COVID-19, pero sí podría aprovechar una oportunidad que se podría presentar, que es que el T-MEC podría empezar a andar cuando se empiecen a reactivar actividades, que incluso México podría aprovechar en atraer inversión de algunas empresas que hayan cerrado producciones en China, en algunos países de Europa. La pregunta, señor presidente, es si existe algún plan para atraer esa inversión pasando esta crisis del COVID, atraer inversión extranjera. Algunas industrias, como lo mencionaba el subsecretario, en Asia, en Europa, si existe este plan para atraer inversión en este plan que se tiene de reactivar la economía pasando esta crisis. ¿Cómo va a operar? ¿Si hay alguna partida asignada para esta operación? ¿Qué nos puede comentar respecto al tema? Bueno, primero estamos atendiendo los daños, evitando daños mayores, protegiendo a la población de la epidemia, eso es central. Además, todavía viene un tiempo difícil. Afortunadamente, hemos podido aplanar la curva de los infectados de los casos de coronavirus. O sea, no sucedió lo que se temía y nos preocupaba de que se saliera de control la pandemia y que no se tuvieran las camas, los ventiladores, los médicos para atender a los enfermos. Entonces, se evitó por eso, con las medidas que se tomaron, lo que está haciendo la gente, que no voy a dejar de reconocerlo, de agradecerlo, hoy en México, ayer, pero así va a ser hoy seguramente, hay una movilidad en promedio del 45 por ciento de la movilidad normal. Es decir, tenemos un 55 por ciento de falta de movilidad o de personas que están en sus casas, 55 por ciento, eso es ejemplar, mundial, porque no hay medidas coercitivas, porque no hay toque de queda, porque es voluntario, eso es la democracia, es un pueblo que se gobierna a sí mismo. Hablaba yo de que México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Bueno, pues esa es una prueba, eso que está sucediendo y eso nos está ayudando mucho, porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. Vamos a tener este jueves una nueva proyección de los científicos, tanto los médicos, como los que están conduciendo la estrategia en salud, como de matemáticos, para que nos den la nueva proyección. Entonces, queremos conservar, nada más que va a depender de cómo nos mantengamos. Yo estoy optimista porque está sucediendo esto. Tengo el informe, hoy en la mañana nos los presentaron, de Twitter y de Google, que tienen un sistema de medición bastante preciso sobre la movilidad. Entonces, si seguimos así, sí podemos, sí habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios de los cerca de dos mil 500, en donde no hay nada. Desde luego con cuidado, con cercos sanitarios, que podamos a partir del 17 en esos municipios de los municipios, reiniciar las clases, lograr el regreso a clases y a la normalidad en lo económico, en esos casos. Entonces, luego ver otras ramas productivas, desde luego todo con protocolo, la sana distancia, pero ya reiniciar en las actividades productivas. ¿Para atraer inversión hay un plan? Y en ese marco tenemos que ver lo del reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y en Canadá, porque hay cadenas de producción, ellos no pueden iniciar si no inician también las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos. Por ejemplo, les decía que hasta la industria, la industria bélica estadounidense se abastece de partes que se construyen, que se fabrican en México. Desde luego la industria automotriz y no sólo son empresas grandes, sino que de esas empresas grandes que están en México, que están relacionadas con la industria automotriz de Estados Unidos o de Canadá, hay muchas empresas pequeñas. Entonces, todo eso requiere de planeación, requiere de hablar con los empresarios, requiere de definir protocolos, requiere de definir el calendario, el proceso de apertura, el ritmo, la profundidad, cómo se va a ir gradualmente regresando a la producción. Entonces, ya estamos trabajando en esto, economía, hacienda, hay comunicación con las autoridades comerciales, económicas de Estados Unidos y de Canadá. Al reiniciar las actividades con cuidado en lo que tiene que ver con la industria vinculada a la exportación, se va a alentar mucho la llegada de inversión extranjera, ese es nuestro pronóstico, porque la crisis produjo desajustes también en el resto del mundo, en Asia y hay posibilidades en México de producir pronto, de invertir y estar produciendo en plazos cortos, y vamos a dar esas facilidades para el mercado norteamericano, para el mercado canadiense y el mercado estadounidense. Entonces, sí hay esa posibilidad, sí pensamos por eso que nos vamos a recuperar pronto.